En este tutorial presentado por BiblioCAD.com, vamos a ver cómo crear una superficie topográfica en Revit utilizando un archivo de extensión CSV. Para eso, he solicitado a través de Twitter para ver si alguien podía compartir con nosotros algún archivo de este tipo para poder utilizar en este ejemplo. En este caso, debo agradecer al agente de República Dominicana, especialmente al ingeniero agrimensor Giancarlo Cleto, que nos ha enviado este archivo para que podamos utilizar. Lo que vamos a hacer es ir a Masa de Emplazamiento, Superficie Topográfica, y ahora desde aquí elegimos Especificar Archivo de Puntos. Elegimos el archivo, como decía, de extensión CSV, determinamos la unidad, vamos a elegir centímetros, tenemos un aviso de Revit indicándonos que el archivo que estamos importando está alejado del cero absoluto de Revit. En este caso, no le vamos a hacer caso, y vamos a finalizar. Vamos a una vista 3D, y aquí podemos ver la topografía que ha creado a partir de la información de puntos. Es probable que este punto que aparezca aquí esté mal. Esto ocurre a veces con algunos puntos que pueden venir con el Z modificado, por la razón que fuera el momento de tomarlo, lo ha hecho mal. Lo que nos conviene hacer es seleccionar la topografía, ir a Editar Superficie, y a este punto que tenemos aquí, darle un valor cercano a los que están a su lado. Vamos a tocar este, por ejemplo. Observen la cota. Ahora selecciono este otro, y le digo que la cota sea esta. Vemos que el punto sigue estando mal, porque le hemos dado el valor de este, y ahora sabemos que igual es mejor, por ejemplo, este. Selecciono. Selecciono la cota. Control-C para copiarlo. Selecciono el punto que quiero corregir, y le damos Control-V para corregirlo. De esta manera, manualmente he corregido esa cota, y he acercado ese punto al menos a un valor más aceptable. Este tipo de correcciones son habituales en las superficies topográficas, ya que las cotas pueden venir con algún error al momento de hacer la toma de puntos con la estación. Se puede deber a diferentes factores que son indetectables al momento de hacer la toma de puntos, y que aparecen después, una vez que se analizan los puntos tomados. Gracias al ingeniero agreement source, Giancarlo Cleto, por enviarnos este archivo, y así podíamos mostrar cómo crear una superficie topográfica con Revit, partiendo de un archivo de puntos de extensión CSV.